¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Slenderman de Harry Valley Dirán, ¿Por qué chingado estás aquí si ya subiste el capítulo final y así? Pues bueno, gracias al amigo Maxboy encontramos esto de aquí Si no lo recuerdo, no llegaron a esa parte Esta misión estaba bloqueada y ahora ya no El amigo Maxboy me enseñó cómo desbloquearla Muchas gracias a Maxboy Y pues vamos a jugarla, realmente no he visto nada Solamente me dijo cómo tenía que sacarle Y pues es una misión más, alargamos un poco la vida del juego en el canal ¿Por qué no? Sigamos con el puto sufrimiento Pues para entrar a esta misión tenemos que regresar aquí a Flashback Donde estaba esto de la desa que está en la desa y así Salimos de nuevo, qué bonito es regresar a donde no está el puto violador ese O el minch chamaco loco Si tuvieron el último capítulo véanlo, en verdad se los recomiendo Toda la pinche serie, está bien panteras Esta está bien panteras Y no porque la haya grabado yo Bueno sí, la neta es por eso A ver Me dijo mi Holmes Que para activar esa misión Teníamos que encontrar un oso de felpa Que andaba por aquí De hecho está creo que junto a un árbol Así que vamos a ir en busca de él Donde está el pinchoso Lo único que está cerca del barranco Así que no tiene que estar lejos Ah mira, mira, aquí está, aquí está, aquí está Lo tenemos Le pincho Ok Ok, funcionó, sí Sí, sí, sí funcionó el turquín y este Misión adicional Misión adicional Pues mira, vuelve a ser de día Qué bonito Hmm Ay cabrón Ok, soy yo alguien que Habló A ver, vamos a ir por acá Oye, ¿por qué no tengo sombra? Qué chico no tengo sombra Oye, algo sonó aquí, una campanita o algo así No, estoy loco Estoy loco pero loco Ay güey No, si brilló algo ahí Creo que, creo que me está diciendo que vaya para allá A ver ¿Qué es esto? No sé para la chingada Pero ya, es mío Me lo quedo Vamos a seguir caminando por esta orillita Oye, ¿qué? Ok, esto es como Como el camino de migajas Hay que seguirlo Yo no estoy muy seguro De cuán convencido estoy de seguir esta madre Pero, bueno Vamos a intentarlo Al camino voy No puedo esperar Al camino voy No me molesta tanto esto Porque es de día Me molesta no tener sombra Cuánto realismo Cuánto piche realismo Ok, aquí hay otra migaja de pan Tengo hambre mamá Mmm Yummy, yummy No sé ni qué madre sea La siguiente la voy a checar Qué fregados es esta cosa Ni siquiera estoy viendo qué es Yo nada más la estoy recogiendo A lo mongolo Ay, güey No me hables, pendeja No me hables Toma, no me hables Qué es esto Es un dildo de juguete O qué es esto Ok ¿Para dónde? ¿Para acá? Ya deja de hablarme, zorra No quiero hablar contigo Bien, pendejo Bien ¿Qué es esto, güey? Son dildos Este niño está recogiendo dildos No sé si soy el reportero O un niño Qué chingado soy Soy Batman Hola Ya no se está poniendo bonito esto Ya no hay solecito Ya no hay solecito Calma Calma Charly Sí, sí, sí Charly Cuentan a tus papás Carajón Estúpido Ay, güey Ay, sí, la rata Oh, qué es eso, güey Qué es esto Ay, güey El niño está loco El puto niño está loco Ve cosas Ve cosas No mames No quiero No mames No quiero ¿Qué está pasando, güey? Ya deje de gritar Cochinada ¿Para qué no me puedo mover? ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, qué mierda? ¿Qué mierda? No, no ¿Qué? Sáquese a la chingada ¿Pero y esto qué es? ¿Pero y esto qué es? Dios mío Creo que es como que la historia de cómo se perdió el niño La verdad está muy cutre ese pedo Está muy pinche cutre No sé Pero, pero bueno, bueno Estuvo medio interesante Yo creí que en verdad iba a ser otra cosa Me sacó medio un pedo Pero, niñe Al menos ya saben lo de esta misión secreta Y bueno Como fue bastante corta Creo que haré Otra de las Misiones secretas Que se supone que hay en el juego Así que Me voy a teletransportar allá Y les voy explicando De cómo va la cosa Vale ¡Pum! Pues bueno Aparecimos ahora en el principio del juego otra vez Y dirán ¿Qué, qué, qué carajo haces aquí en el principio del juego? De nuevo ya estoy hasta la madre Ya acabaste el puto juego Entiende Retrasado Pues bien Igual por parte del amigo Maxboy Un saludo igual Encontramos O bueno, más bien Él me dijo Cómo encontrar otra misión secreta Y esta es Tocando Un cartel Tres veces Que me dijo Dónde estaba el cartel Y creo que Es necesario Reiniciar la misión Y así Así que vamos a ir rápido Creo que por aquí se puede cortar camino rápido Porque está anocheciendo ¿Sí? Sí, mira Que controla el maldito tiempo Madre mía Vamos Entonces El punto es que tengo que tomar Un cartel Tres veces Y se supone que Tiene que empezar Una misión secreta Mira Acá Acá Se supone que está el cartel Aquí está el cartel Vamos a tomarlo una vez Es el niño desaparecido Ya saben Ahí está Entonces tenemos que hacer Este proceso Dos veces más Bueno Bueno Pues volvemos a empezar Acá Vamos de nuevo Hacia el Ojiijijijillo ese El cartel Pues Al camino voy No puedo esperar Al camino voy Que pinche hueva No corre más rápido El perro mono Ya Llega Llega Ya merito Ya merito Ya merito Bueno, pues aquí está el cartel de nuevo Lo tomamos por segunda ocasión Y bueno, vamos a hacer la tercera La tercera vez Huele a pedo Se supone que en esta ya es la última Ocasión En la que tenemos que agarrar el cartelini Disculpen si no ha sido muy de miedo En esta ocasión el Slonderman Pero son pequeños easter eggs Es que Que pues no No sé si muchos lo tengan, realmente no me he puesto a buscar Pero pues bueno, démosle crédito al amigo Max Boy, de haberle ayudado un poco Che madre, creo que ahora Me fui mal, lo estoy perdido Ah no, que no, ya Ya sé dónde ando Ok Esta se supone que es la tercera ocasión Y según este tipo Cuando la agarren tiene que pasar ¡Ah! ¡Cobre! ¡Hijo de su puta madre! Pues sí, tenía que pasar algo ¿Qué? Ah, a ver Start game I lost Can you find me? No, no quiero Realmente no quiero encontrarte Ok Eso sí me sacó un pedo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Rompí el juego ¡Ay güey! Rompí el puto juego ¡Ay güey! ¡Qué carajo! Güey, rompí el juego A la verga Esta madre ya Ya la cagué Pasó algo No sé ¡Ay güey! ¡Qué chingado! A ver la recámara La recámara Vamos allá Vamos allá ¡Qué carajo! Güey, ¿qué está pasando? ¡Qué pedo! Güey, rompí el puto juego Te juro que rompí el puto juego Ahora que ¿Qué chingados? Pasa Güey, acabo de venir de acá Por favor, quiero ir arriba Quiero ir, quiero ir arriba ¿Dónde estoy? Güey Ya estuvo A ver, estoy arriba ¡Chingada madre! ¿Qué? Güey, ¿qué? ¡Uh! I want to play a game Pues yo no quiero jugar un juego Creo que alcancé a distinguir al Slonder Ahí parado de frente mío ¿Qué pasa? De nuevo aquí Stargame, que la chingada I will ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Yo no quiero que me encuentren Pinche pervertido Ok Otra vez estamos en la casa rota esta Ajá Mira, desde aquí se ve la torre de radio ¿Será volver a entrar a la casa o algo así? A ver Ok Ok, esto está rotísimo Ya partí el pinche juego Vamos a revisar la recámara ¡Hola! Hola Ok, aquí no hay nada ¿Aquí hay una nota? ¡Órale! Hay notas en esta madre Bien Vamos a checar ¡Abrete! ¡Cuidado! No hay nada ¡Cuidado! ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? Güey, me pone más de nervios que la pinche pantalla está haciendo eso ¡Uy, güey! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido, por favor? Suena como... Como la morrilla esa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué, güey! Echenle aceite ¡Oh, Dems! Se está quemando allá afuera ¡Uy, güey! ¡I find you! ¿Pero qué me encontró? No lo entiendo ¡¿Qué?! ¡¿Qué trajo?! ¡¿Qué está pasando, güey?! ¡Estoy en el fuego! ¡Estoy en el puto fuego! ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué ahora qué? ¿No me puedo mover? ¿Qué pasa aquí? ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡Mírales, mírales! ¡Ay, perdón, mami! ¡No me puedo mover igual! ¡Ahí estás, puto! ¡Qué, qué padre es algo! ¡Ahí estás, puto! ¿Qué quieres? ¡No, güey! ¡No, pero qué está pasando! ¡Qué pedo! ¡No entiendanme! ¡No me la verga! ¡No me la verga! ¡No me la verga! ¡Qué pedo, güey! Estás muerto ¡Qué carajo! ¡Con esta madre! ¿Y ahora qué? Start game Exit game Ok, a ver Start game ¿Hay más de esta cosa? A ver Ok No me puedo mover Estoy viendo el cielo Ajá ¡Este ruido! Este ruido ¡Este ruido! Joder, ¿verdad? o ok WTF pero que es esto a ver vamos a picarlo una ultima vez oye pero es que ya rompí mi juego osea ya esta puto roto el juego ya solamente me marca start y exit rompí el juego a la mierda del Slender a ver aqui me va a salir algo a huevo otra vez osea si me sale otra vez el Slender pues ya predecible pero a ver ahi viene ahi viene ahi viene viene déjate venir puto ahi esta ahi esta ahi esta ok creo que eso es todo esta madre no esta tan de mierda osea si me saco una escamada de repente pero creo que eso es todo lo unico que se es que ya echa a perder el puto juego a ver le voy a dar que se salga ahi estamos se salio el juego veamos si no lo rompí del completamente vamos a ver si esta roto WTF ok ok no rompí el juego en su totalidad no se que fue eso pero estuvo bastante raro esas dos como misiones secretas es pues un poco mas de contenido del Slender no yo creo que ahora si va a ser de lo ultimo de Slender asi que muchas gracias por ver este video denle like si les gusto si no sabian esto de de las cosillas ocultas del Slender pues pues ahora lo saben y pues si tienen algún otro secretillo por ahi que quisieran que subiera pues haganmelo saber tambien muchas gracias por ver y nos vemos hasta la proxima adios